Acabo de hacer un comentario fuera de aquí, que ya este tema de la ayuda para las personas está como agotado ya. Entonces la gente, estamos girando en un círculo donde ese círculo nos está llevando a no progresar. Correcto. Pero culpa de esto la tienen muchas las autoridades, porque las autoridades han prometido e incluso el día de ayer que estábamos hablando con Anette Tadeo, ella decía que las personas que necesitan ayuda para pagar la renta, para esto, para allá, que pues estaban disponibles el dinero para que las personas pudieran aplicar. Pero no le dicen a las personas lo complicado que es este procedimiento y que no hay, al final no hay fondos disponibles para poder hacerlo. Nosotros tenemos experiencia viva de lo que está pasando. Yo casualmente el día de ayer recibí un email donde decía muchas gracias por haber aplicado, pero lamentablemente, te estoy hablando dos meses después. Lamentablemente después lo que decía la señora de Intercredit que te mandaban a pedir un montón de documentos y después para mantenerte entretenido. Sí, entonces tú tienes que esperar para que puedas hacer. Y en este caso, cuando te recibes la carta después de dos meses que has esperado tú que gastaste dinero para poderte poner al corriente o para que no luzca la cuenta tuya tan mal. Entonces, lamentablemente, desafortunadamente, en estos momentos no califica para esto. Estamos enfocados en la parte de las rentas a nivel familiar y al nivel familiar y a nivel corporativo no están dando los fondos. Lo que decía ayer el alcalde Carlos Hernández de Jallalía, que era lamentable y verdad que da pena y vuelvo a repetir las palabras que él dijo, da pena que personas de nuestras autoridades, que nosotros cuando fuimos a votar, confiamos en los votos de para ellos, le confiamos la responsabilidad a ellos. Y es lamentable que le pongan a las personas tantas trabas, decía el alcalde Hernández, de que le daban nada más. Imagínate, el alcalde Carlos Jiménez tenía el dinero desde el 28 de abril en las cuentas bancarias del condado. Entonces esa esa y no se los quería otorgar a lo mejor porque hay rencilla, a lo mejor porque hay problemas, pero esto no es cuestión política. Esto no es de rencilla ni nada de eso. Esto es esto era cuestión de que ese fondo era para ayudar a las personas y el alcalde Jiménez nunca lo soltó y lo sueltan. La señora Daniela Levin Cava el día 28 o 30 de noviembre para que lo entreguen a más tardar el 30 de diciembre. Entonces es lamentable, como decía el alcalde Hernández, que es muy poco tiempo para que puedan tramitar la tramitología que le piden a la persona. Nosotros aplicamos para un gram a nivel del condado, no íbamos por ninguna ciudad y lamentablemente, como dicen ellos, no calificamos y eso es inaceptable. Ese es inaudito para compañías como la de nosotros y compañías como de muchas compañías pequeñas que hay ahí afuera, donde estas compañías están sobreviviendo gracias a la ayuda de los fondos que las familias tenían o de los préstamos que tenían para no cerrar un negocio. Que lo tienen activo familiar a lo mejor o porque no saben qué hacer o porque no tienen otra alternativa o porque el negocio está produciendo a lo mejor un 50 o un 60 por ciento y no lo pueden cerrar. Entonces esa ayuda que iba a venir o que puede venir para las compañías, en especial estas personas se han burlado, se están burlando de nosotros los contribuyentes, porque ese dinero no le pertenece al condado. Ese dinero no le pertenece a ninguna ciudad. Ese dinero le pertenece a los pequeños negocios. Y fíjate que ayer aclaró el alcalde Hernández de una manera correcta, dice ok, porque yo le pregunté por qué razón nosotros, yo por ejemplo, en Hayalía tenemos que pagar dos licencias, una licencia que nos cuesta ciento cuarenta y cinco dólares y otra licencia que nos cuesta ciento noventa dólares. Si tú sumas las dos, estás hablando de que son alrededor de trescientos dólares, trescientos y algo de dólares. Eso es un buen beneficio para el dado caso de cualquier negocio. Si lo hacen a nivel de negocios, verdad, esa ayuda, los dos millones de dólares que supuestamente se iban a repartir, pues es un gran alivio y todos nos nos beneficiamos como negociante y le queda también a la ciudad. Pero dice el alcalde que eso Hernández, que esa no es la forma que el gobierno quiere distribuir el capital o quiere distribuir el dinero, que la forma como lo estaba haciendo o como lo está haciendo Francis Suárez de la ciudad de Miami. Es una forma incorrecta que se está abatiendo él por sus pantalones, como dicen vulgarmente, que si en un dado caso el condado dice nosotros no te aceptamos esta forma de que tú estás distribuyendo dinero, no le reintegra el dinero y la ciudad de Miami va a tener que pagar ese dinero. Eso quiere decir que no son las ciudades las que están complicando las situaciones, sino que es el condado y que lamentablemente nosotros como contribuyentes no somos los culpables que el alcalde Jiménez haya demorado la entrega de ese dinero. Entonces es mejor, por ejemplo, a partir de este momento que ellos dicen el día de ayer, sabes que no te vamos a dar nada, pues es mejor, sabes que no me den nada, pero ya déjame trabajar tranquilo. No me sigas molestando, no me sigas hablando, no me sigas pidiendo más documentos, que lo mejor que hicieron es haber dicho sabes que no te vamos a dar nada, porque entonces ya no, pero no venga a decirme a mí. Después que tengo que cerrar el negocio porque el negocio, mira, ahí se está, hay infección o ahí se puede propagar el virus. Imagínate que escuché yo a un comentarista de televisión donde decía que las personas que nos están cuidando a nosotros supuestamente son las que más están infectadas, porque no sé, o sea, ellos ni ellos están manteniendo la distancia social. Entonces yo creo que lo mejor es que le demos vuelta a la hoja y que dejen de estar diciendo los políticos que hay dinero disponible, que no se han aplicado, que apliquen las personas y que los negocios necesitan una ayuda y que el condado también y que viene una ayuda del Congreso. Eso es mentira. Eso va a ser mentira, Wendy. Realmente, mira, todas las personas que nos han llamado y que le hemos pedido a nuestros oyentes en las diferentes emisoras que tenemos martes, miércoles y jueves, ninguna persona de los que nos ha llamado nos ha dicho que ha recibido un centavo de dinero federal de los 474 millones de dólares, porque aclaramos siempre esto. Estamos hablando siempre del dinero federal del CURSE Act, del dinero del condado. No estamos hablando de los préstamos del Small Business Administration ni ningún tipo de LOAN que sea aparte por la pandemia. Estamos hablando del CURSE Act. Automáticamente y sin sin tanto pero y sin tantas cosas, pum, mandaron un dinero para nosotros poder seguir operando. Te estoy hablando de abril, pero nosotros no podemos vivir abril, mayo, junio. Nosotros tuvimos, nos obligaron, nos obligaron, el alcalde Jiménez nos obligó a cerrar las oficinas porque no podíamos vender si nosotros estábamos dentro de la de los que ellos decían que no podíamos estar abiertos al público. Nosotros tuvimos que cerrar, pero lo que nos ayudó el SBA, el Small Business Administration, es una ayuda que nosotros estamos haciendo un préstamo, no es ayuda del gobierno, es un préstamo que nosotros tenemos que pagar a partir del 21 de abril 21 del próximo año. Tenemos que empezar a pagar ese dinero. Ese no es el que estamos hablando. Estamos hablando de la ayuda que supuestamente venía para la comunidad y para los pequeños negocios y que los políticos están hablando de que está ese dinero, pero hay que darlo. Pero el burócrata que está ahí adentro y el que implementó las reglas del juego, ese no sabe ni dónde está parado con la comunidad, porque esos administradores que están haciendo la forma para que no es como que si, como dijo el alcalde Hernández, es como que si no lo quieren entregar a la comunidad, es como que si ese dinero, espérate, vamos a ver si ese dinero, en vez de que se le entregue a la comunidad, se le queda al condado. A lo mejor la señora Levín está pensando, tiene otras ideas para ese dinero o cómo lo piensa dar. Nosotros creo que estamos en una situación, los votantes de Miami, que es como decía el alcalde Hernández ayer, somos una comunidad, un distrito enorme. Y lo dijo Jiménez en una ocasión que estuvimos con él, que nosotros somos como un estado. O sea, el condado de Dey es tan grande que puede aparentar como si fuese un estado de los Estados Unidos. Hay una cantidad de tres millones de habitantes donde no se ha descifrado ese dinero que supuestamente era de ayuda. Y siguen y siguen, Wendy. El día de ayer tú recibiste de una de las compañías de nosotros que decían que tenían que esperar para que nosotros tuviéramos una respuesta. Entonces, quiere decir que entendiéramos porque ellos están con muchas solicitudes, pero todas las solicitudes están deneadas. Exacto, entonces después de tres meses, ¿usted cree que es aceptable pedir paciencia cuando quedan días para que ese dinero no se dé a las personas que realmente lo necesitan? Hay que poner nuestras manos en la conciencia y también capacitar bien a ese personal que desde el principio de hace muchos meses está...